¡Hola! Bienvenida, bienvenido a nuestro canal oficial de los 40 principales. Es un placer estar aquí con lo más top del char de esta semana en nuestro repaso del 40 al 1. Así está la lista oficial de los 40. Dos canciones salen de la lista esta semana. La primera, la de Abel Ramos y José de Mara, Our Kingdom. Y también se va de la lista la que de momento era el récord de permanencia, la de Sia, Lasting Heart, que estaba en el número 36 y llevaba 20 semanas con nosotros. ¿Cuál será el vídeo más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. Si hay un océano, si hay un árbol, si hay un árbol, si hay un árbol, si hay un árbol, si hay un árbol. Nunca escuchamos a las voces, nos dicen que nos vamos a vivir esta vida. Somos aire, somos fuego, jugando hoy que me dio desde Italia. All I'm leaving alone, now I wanna say, ayo, I just wanna stay with you. Gotta slow up, gotta shake this high, gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Yeah, about four or five seconds from wildin', and we got three more days till Friday. There's no way you and I, I lost a friend but I didn't know how to love. Somehow we better off alone, we can get to be bad, and get back to be good. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, let me look in your eyes. I won't stop loving every day, I won't stop believing in myself, I won't stop looking for my life. Love me like you do, 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 love me like you do. Footballes Volar, 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 subir, bajar, contigo sin alas, volar. No, 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 na. Ilene, we can reach for the sky. If you want it enough, you know lifetime flies. Hoy será, hoy sabes que hoy será Las penas son de ayer Sabes que hoy todo puede ser Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad I think I'm gonna be sick I can't keep doing this Kill me and make it quick Kill, 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 oh Por ti, volví por ti Pero no te vi Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie We are gonna come together We're gonna come together now We are gonna run together This right here is my type of party Five more hours, we're just getting started Oh-oh-ee-te Shed Girl, you're at Oh-uh-ee-te Hey babe, feel the love tonight I wanna be with you forever now Oh-oh Sugar Yes woman Don't hate me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!